Durante el mes de enero, como todos los años, estuvimos de vacaciones. Así que bueno, ahora a partir de este lunes 7 de febrero ya abrimos las puertas nuevamente para volver a la actividad. Contame, Ceci, ¿cuál es el horario momentáneo hasta que reinicie con el horario completo? Sí, nosotros por el mes de febrero estamos haciendo un horario corrido desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Porque bueno, vimos que por ahí durante los días de mucho calor, a la tarde es como que no hay mucho movimiento, la gente prefiere la mañana. Así que por febrero se va a mantener ese horario que pensamos después extender a partir de que comiencen las clases. Pero bueno, cuando se decida bien el horario, porque también estábamos viendo por la cuestión de la pandemia y todo eso, se va a comunicar por supuesto. Bien, contame Ceci, ¿qué ha elegido la gente para disfrutar de la lectura en estas vacaciones? ¿Qué estilos ha elegido la gente? Bueno, como siempre hay variado y para todos los gustos, pero por lo que estamos viendo, digamos, en los últimos años, lo que se lleva muchísimo es lo que es novelas de ficción histórica, sobre todo las que abordan temáticas sobre la historia argentina. En general son novelas románticas, pero que tienen una situación, digamos, en determinada época histórica y relatan también algunos acontecimientos de la época. Y ese material se lleva mucho, mucho. Y bueno, después como siempre hay gente que prefiere las novelas de suspenso, los policiales, otros que prefieren novelas románticas en general. Los chicos optan mucho por las novelas gráficas, por ejemplo, Harry Potter ya es un clásico de los chicos. Los adolescentes buscan lo que es las sagas de distopías o que tengan algo de ciencia ficción. Así que tratamos de que haya un surtido para que todos puedan tener lo que buscan. Y bueno, nosotros durante el mes de diciembre se amplía el préstamo, la gente puede llevar más cantidad de material para no quedarse sin durante las vacaciones. Y bueno, realmente se ha llevado mucho, mucho material durante diciembre pasado. Hablamos de la lectura de jóvenes y de niños. ¿Están motivados o son muchos los lectores que asisten de esas edades? Mira, nosotros sabemos de, por ejemplo, en cuanto a los jóvenes, a los adolescentes, muchos vienen tal vez a buscar un libro porque empezaron a leerlo en el celular o en la compu. Y bueno, por ahí se les hace más pesado. Si bien leen mucho en internet o mediante aplicaciones, también es cierto que con el tema de la pandemia y de que tuvieron mucho tiempo clases virtuales, es como que se han cansado un poco de eso y buscan a lo mejor el mismo estilo o inclusive el mismo libro en papel, que a veces no están publicados en papel en la Argentina. Entonces, bueno. Pero sí, yo, digamos, siempre hay un grupo de adolescentes y de niños a los que les interesa y les gusta, y vienen y buscan y se recomiendan. Y ahora que comienza la actividad del colegio, de las escuelas, ¿siguen eligiendo venir a buscar el material? Si bien, como decías vos, utilizan redes sociales, internet y demás, ¿recurren al libro como para búsqueda de material? Sí, hay veces que, digamos, depende de qué material estén buscando. Por ahí sí es un material súper actualizado, que necesitan datos muy, datos precisos y de actualidad. Por supuesto recurren a internet, pero también en otras temáticas, ellos mismos se dan cuenta que a veces es tanta la información que tienen en internet, que es más fácil verlo en un libro donde está más puntualizado lo que ellos están buscando, y además uno siempre trata de ofrecerles, por supuesto, libros que estén preparados, si es un niño de primaria para la escuela primaria, si es de secundaria, un libro de secundaria, entonces están preparados específicamente para ellos el material. Así que bueno, es como que se hace un surtido también, la biblioteca dispone de computadoras para que los chicos puedan investigar si no tienen en su casa, o inclusive a veces traen sus trabajos y hechos o materiales que los profes les mandan, y también tenemos el servicio de impresión para esas cosas. Bien, hablabas de un recambio, hay mucha gente que se ha llevado el libro y hoy tiene que devolverlo. Sí, bueno, están llegando esta semana, fue de mucha devolución, pero igualmente les recordamos a todos que ya estamos abiertos, y bueno, les pedimos que vayan devolviendo el material que ya leyeron, para que otras personas tengan la posibilidad también de retirarlo.